Bueno, querida familia rumbera, estamos aquí con la pegatilla. Y bueno, mira, que os van a preparar conmigo y todo el ritmo, ritmo, ritmo firmadito para que la próxima fiesta de tacones, a ver que se lo gana con nuestras propuestas que siempre hacemos, a ver que se lo afortuna la oportunidad. Así que bueno, chicos, muchas gracias. Y bueno, estamos aquí emocionados por el conductor ganado a la bola. Y nosotros, decirle a la gente que tenéis que venir a una de las fiestas con un tacones rumbero, animarse a ver la rumba. Vale. Maricar me voy a hacer agua que está en esta fiesta, nos lo digo. Nos vemos. Gracias. Maricar me, Maricar me, tu hijo está en el after hour. Maricar me, Maricar me, tu hijo está en el after hour. Tú no lo sabes, tú no lo sabes, tu hijo es el último en salir de todas las raves. Tú no lo sabes, tú no lo sabes, tu hijo es el último en salir de todas las raves. Tú no lo sabes, tú no lo sabes, tu hijo es el último en salir de todas las raves. Tú no lo sabes, tú no lo sabes. Chau. Chau. Gracias.